Diversidad en Corto reúne el resultado del taller de realización, producción y edición del Festival Cultural de Diversidad Sexual y Género Diversidad Somos, que cada año se realiza en el Estado de Morelos. A través de este taller se otorgan a los participantes las herramientas básicas para que a través de la realización de cortometrajes se cuenten historias reales que permitan visibilizar la diversidad de nuestro entorno. ¡Diversidad en Corto! Catrina Lollio es un cortometraje de Mayra Arcos que se produjo en la edición 2018 del Festival Diversidad Somos. En este se cuenta la historia de Miguel, un artista plástico y visual que como parte de su trabajo artístico y creativo asume la personalidad de la Catrina en fechas especiales como Día de Muertos y en otras ocasiones y pues también es parte de su trabajo, toda la confección del vestuario y toda esta construcción de esta identidad de la Catrina. Algo que hizo muy interesante este cortometraje a nivel producción fue el uso del cine Morelos a modo de foro en el cual este espacio totalmente negro, totalmente de oscuridad y con una iluminación muy puntual sobre este personaje con unas sombras muy marcadas, le dan un toque onírico bastante interesante a este cortometraje. No sé qué tienen las flores de Orona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores de Orona, las flores de Orona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Miguel es no un personaje, pero sí es una personalidad un poco extrovertida. Fuera de su casa, pero en su casa es la persona más tranquila del mundo. Con la paciencia para hacer ese tipo de cosas. Me quedo con la técnica del óleo porque es como el Miguel que está aquí dentro de su casa. El Miguel tranquilo y paciente, tiene como el tiempo para estar haciendo las cosas. Es con la técnica que yo me quedo porque es de estar disfrutando más el pintar y el llevar ese proceso. El proceso es básicamente el que me gusta. Es tardado, pero me atrapa muy bien. Mis catrinas que tengo como en mi obra aquí en mi cuarto. Sí sigue siendo como esta idea de a dónde quiere que llegue la catrina. Cómo quiero representarla y cómo quiero ser yo. Y yo no tenía claramente esta idea, sino ya con el tiempo me la fueron diciendo. Pero sí yo quería plasmar a una catrina, a un personaje. Que era totalmente yo, pero no lo sabía. Y sí, este... Trataba como de verla como de frente. No tanto como de verme a un espejo. Porque en este caso yo soy el lienzo, pero también un lienzo que es de madera o de tela. Hoy en día ya lo veo como si fuera un espejo. Donde ya yo me estoy maquillando a mí mismo y como quiero verme. Y cómo se va transformando también el lienzo y que quede como más plasmado. No nada más como una fotografía o en un día que me maquille, sino como que con más tiempo. La catrina es nuestro personaje que al último exprime a Miguel Ángel. Porque sí lo exprime, pero exprime toda esta parte sensual que él quiere ser. Imprime toda esta feminidad que todo mundo tiene también, ¿no? Porque sí creo esa parte de que todo mundo es femenino y masculino. Pero esta parte tan femenina cargada de Miguel Ángel, la catrina lo exprime hasta no más poder, ¿no? La realización de estos vestuarios de catinas que he realizado, la mayoría, bueno, todos, no la mayoría de todos, son con una onda del reciclaje, ¿no? De tener prendas de personas que ya no las utilizan, pero en un tiempo determinado. Bueno, este es de un vestido de 15 años de una de mis primas. O sea, fue como la fecha en la que ella se sintió especial, en la que ella se sintió hermosa, en la que ella brilló, ¿no? Y utilizar este tipo de prendas con este tipo de energías a mí me llama muchísimo la atención. Uno también de los vestidos que utilizo fue también uno de los 15 años de una de mis tías, de mi tía Rosalía. Es el rosita con holanes negros. Y igual, tiene como esa carga de energía que me gusta y a ella también le encanta ese vestido en el momento de dármelo. Sí fue como de que te lo doy, pero no le hagas mucho. Pero al último sí le tuve que hacer bastante porque lo tenía que hacer a mi talla. Pero pues nada. La inversión a veces sí es un poquito elevada y a veces no es tanta, dependiendo del recurso que tenga, porque en eso varía bastante cómo quedan los vestuarios. Por ejemplo, en este se gastó en esa tela azul y en esa tela azul que está aquí abajo. Y las piedras ya eran piedras que yo tenía, que eran collares, los deshice y empecé a bordarlo, ¿no? Empecé a intervenirlo para que estuviera a mi gusto. Igual, los demás vestidos con cosas que ya tenía era de reciclar y empezar a armarse y empezar a ponérmelos para ver cómo me gustaba y cómo podían ir quedando, ¿no? Y los sombreros, igual con este. Están totalmente hechos por mí, pintados por mí. Igual de la manera, los sombreros sí son nuevos, estos sí los compro. Pero los compro totalmente al natural, ¿no? Con las fibras naturales. Ya me toca pintarlo, agregarle las flores. Cuando la Catrina sale mucho a las calles del centro de Cuernavaca, te encuentras con todo tipo de gente, ¿no? Como niños, adultos, gente de la tercera edad. Y la reacción de acá parece totalmente distinta, ¿no? Hay como es que se maravillan y te dicen, guau, ¿qué está pasando? Como hay gente como que rechaza el show y se aleja. Pero sí, ahí, por ejemplo, vimos a la niña del día de ayer que es prácticamente mi fan. Cada que me ve cada año me regala flores, me está ahí haciendo cosquillitas y se va y corre. Pero ya no tiene cómo se temor, digamos, a la muerte por la educación que tiene. Pero ya hay un juego también como este personaje lo hace, con ciertos señores que he tenido propuestas medio decorosas. Pero se atreven, ¿no? Pensando que no, no soy hombre o pensamos en más mil cosas. Pero les atrae esta parte sexy o guapa del personaje que no tengo ni cara, pero suena es bonita. Miguel Catrina, que es la persona que ves ahorita, es una persona que no es tímida, ¿no? Es una persona que es muy extrovertida, que le encanta que la vean, que le encanta que la gente tenga como ese temor. Ese que yo de ver a, digamos, a la muerte, a la Catrina caminando. Y que se haga como esas interrogaciones de quién está en el personaje, ¿no? Quién salga atrás, pero al último no adivinen, ¿no? Y se quede con ese misticismo. Pero ya la Catrina tiene como esta onda muy sexy, muy de empoderamiento de la mujer, si quieres ponerlo así. Pero sin faltar respeto también, ¿no? Y bueno, eso digo yo. Que no le falta respeto a nadie. ¿Qué siento con los viejitos cuando me dicen esta parte de que les encantaría que esta mujer viniera por ellos de esta manera tan elegante para llevárselos hacia el más allá? En primer lugar, me impacta, ¿no? Porque yo creo que el trabajo que estoy realizando, les encanta tanto que quisieran que su muerte fuera así, ¿no? Que el momento que tengan que despedirse a un personaje, o yo mismo, ¿no? Vestido así, dentro de su agonía pueda venir por ellos, ¿no? Y a mí me emociona y me pone en una posición muy rica, vamos a ponerla de esta manera. Porque siento que mi trabajo se está reconociendo, ¿no? Siento que mi trabajo se está viendo de una manera tan linda y más que me digan, ah, bravo, bravo, bravo. Sino que una persona te diga que cuando él o ella fallezcan, que yo esté ahí como para llevarlos hacia su muerte, es muy, muy espectacular para mí. Yo creo más de esta palabra muerte como una palabra de vida, ¿no? De que no puedes ir diciendo dónde va la gente a morir, sino podemos ir mejor diciendo a la gente qué puede hacer con su vida y que viva hoy más que espera que tenga que morir o tenga una respuesta de que te vas a morir para poder estar viviendo o crear esta conciencia de que lo que tienes hoy es lo único que tienes. La bruja me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da y de comer, y que diga, que diga, que diga, que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer, ninguna, 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 no sé, yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Ahí viene caminando Desde el pueblo Desde el loco Desde el pueblo Cobras FC es un cortometraje de Uciel Olivares que se produjo en la edición 2018 del Festival Diversidad Somos. Este cuenta la historia de un equipo de fútbol formado por personas de la comunidad LGBTTTI que existe desde 1985 en el estado de Morelos. Aquí algo muy interesante son dos cosas. Uno, cómo conjugaron escenas de un partido real, una final, que de hecho ganaron las cobras, con un partido que ellos mismos armaron para la producción de este documental. Y otra cosa muy interesante es cómo se conjugan los talentos de las personas que forman parte del taller con el trabajo cinematográfico, en el sentido de que el director y otro miembro del equipo son músicos y productores sonoros. Entonces hicieron la música original y todo el diseño sonoro, el cual la verdad le da a este cortometraje un toque muy especial. Un aplauso también, por favor, para el equipo de cobras. ¡Yo sí le voy, le voy a las cobras! ¡Yo sí le voy, le voy a las cobras! Cobras nace en el año de 1985. Se consolida a través de un torneo local del municipio de Jitepec. Jugadores de diferentes equipos de la comunidad gay estaban en ese torneo. Bueno, cada uno de ellos, al momento de enfrentarse, luchaban por ver quién era el mejor. Entonces, en aquel entonces, Javier Jaramillo, más conocido como La Beba, toma la decisión y dice, quiero hacer un equipo, pero de solo la comunidad gay. Y le pone cobras. Hace la invitación a cada uno de estos jugadores que se encontraban en diferentes equipos y por suerte dicen, sí, queremos estar ahí. Pero los demás equipos se molestan y no les gustaba la idea porque les habían arrancado cada jugador. Y esos jugadores eran muy buenos. El equipo de cobras, siendo de la comunidad gay, hace primer actuación aquí en este municipio y terminan ganando ese primer torneo. Bien, el fútbol social sabemos de antemano que es muy homofóbico, muy clasificatorio y pues de antemano sí es muy machista. Te comentaré que en los últimos partidos que tuvimos para una clasificatoria de cuartos de finales, cuando creíamos que teníamos unas amistades que siempre nos apoyaban, esta ocasión, como nos enfrentábamos contra el equipo y sus familiares, sí se soltaron a decirnos varias majaderías, ocuparon mucha palabra homofóbica, donde al fin de cuentas, no hay que darles en la madre. Fíjate que Cobras es un equipo que estando fuera de la cancha, te gusta divertirse, son muy amanerados, inclusive para entrar al campo, creo que como estrategia, y más si no nos conocen, entramos como más torcidos, así sin miedo, sin... con la intención de vernos como presa fácil. Entonces nos ven y dicen, ¿es en serio? ¿Vamos a jugar contra ese? Porque sí nos toman, pero ya estando adentro del juego, creo que somos atletas y los atletas a eso se enfrentan. Entonces la preferencia no está peleada exactamente con esta parte de lo que es el deporte. Cuando salgo a jugar, me siento bien con las chicas, me siento como si fueran parte de mi familia, me siento que ellas me comprenden, me entienden como soy, lo que me está pasando, y no siento que son mis amigas, siento que son más que nada como mis hermanos, porque cada vez que estamos tristes, es una de nosotras. En las canchas, o sea, salimos y demostramos y sacamos lo que llevamos dentro. No lo demostramos con lágrimas y todo eso, al revés, sacamos la furia que llevo dentro. ¡Llamo a traerle! El primer torneo nacional al que fuimos se llevó a cabo en el Distrito Federal, al igual que al tiempo nos invitaron a torneo en Puebla, hemos estado en Taxco, nos han invitado a Puerto Vallarta, nos han invitado a Colima, por razones muy complicadas, cuestión monetarias, no hemos podido ir, nos han invitado inclusive a los World Games Gay de Miami, actualmente al de París, y se nos complica porque Cobras Morelos siempre ha solventado lo que son sus viáticos, sus uniformes, todo ese tipo de cosas, solo a Cobras sabe lo que le ha costado, pero de verdad es que Cobras ha tocado puertas, pero no se las han abierto. Creo que esta parte del deporte, en la diversidad es donde más pesa y puede. Cobras es un equipo que sigue trabajando, puesto que quiere seguir a futuro representando al Estado, y sabemos que lo podemos lograr, porque ya hemos dado muchos pasos adelante. Amistad, hermandad, pasión, orgullo, respeto, unión, honestidad, amor, deporte y diversidad. Más que todo Cobras es familia. ¡Y como dice! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rubí es un cortometraje de Frida Alín, el cual se produjo en la edición 2017 del Festival Diversidad Somos. Este cuenta la historia de una mujer trans que vive en el municipio de Jutepec y que se dedica a vender tortillas. Y la intención narrativa de este cortometraje era contar cómo convive ella con su comunidad. Algo que fue interesante en este proyecto fue que Rubí, aunque en principio se aceptó participar y al final terminó muy contenta con el resultado, era un poquito complicada para justamente moverla de su cotidianidad para poder que sea partícipe en la producción del cortometraje. Aún así, el equipo logró sacar adelante y a través de una serie de entrevistas y una serie de grabaciones, tanto en el trabajo de Rubí como en una casa que tenían cercana, pues lograron contar muy bien la historia de esta mujer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Rubí, vivo aquí en Jutepec. Y, pues trabajo en la tortillería. Yo en la tortillería tengo trabajando 16 años. Y, pues siempre así, con mi carácter, me he abierto mucho sistema con la gente. Nunca he tenido ningún problema con nadie, casi en lo absoluto. Me siento a gusto, estoy muy bien con mi familia y por la mayoría de mis clientes, todos me aceptan. Hay cierto límite de respeto, como todo, y una amabilidad. Vecina, una vez. Un, tres, otro, tres, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien, vecina. Padre, levantarse, dar gracias a Dios, ir al trabajo, como todo, me gusta el relajo, salir con los amigos. Y así es mi día, cualquiera, dijeras tú. Este, la rutina de trabajo, un rato con los amigos, a veces sale uno tarde, ya nada más a descansar. Me gusta comprarle ahí, por lo mismo, de que es muy amable, atiende muy bien a sus clientes y tiene todo limpio. Anda siempre bien activa. Y, pues, es lo que yo veo en ella, que tiene un carácter muy bonito. Soy una clienta que va a su torpillería. Me gusta su actitud de servicio que tiene, es muy amable. Y la admiro también por el hecho de, pues, cómo se desenvuelve, ¿no? O sea, nada tiene que ver su preferencia. Me cae bien. Me cae bien. Yo la conozco desde hace siete años. Este, hemos tenido fiestecitas en la casa y entonces ya decimos, no, pues, córrele allá, porque allá están bien las tortillas, ¿no? Este, para tacos dorados, para cualquier evento. Y, este, y ella, pues, te trata muy bien, muy alegre. Cuando yo lo conocí era un hombre, era un muchacho, pues. Y, y ahora es este rubí. Y todo el tiempo que pasaba, siempre me saludaba, porque yo vivo en Vista Hermosa. Y él siempre baja, vive más arriba de donde yo vivo. Y al bajar siempre me pasaba decir adiós. Y de ahí lo conocí. Y así lo fui conociendo. Y cuando de repente lo vi como una mujer, dije, ¡ay, qué cambias! Pobre rubí. Yo siempre he tenido conocimiento y hice mis cambios, o sea, en mi persona, porque yo quería. Porque ya ves que cuántas cosas no, que según les pasan. Y yo no, yo fue por gusto y me siento a gusto. Cuando yo llegué a vivir aquí en Jutepec, en la colonia Vista Hermosa, yo trabajaba en la tortillería. Conocí a una chica también que se llama Carla. Se hizo mi amiga. Ella, no sé, empezamos a convivir, a convivir. Y, pues, poco a poco fui cambiando. Pues yo continúo mi vida. O sea, como todos, todos somos iguales, somos seres humanos. Y, pues, para mí todo es normal. Y más con la, más con la aceptación de muchísima gente. Más en el lugar que ustedes ven, que estoy ubicada. La gente de aquí de Jutepec, la verdad. Casi toda me ha tratado súper padre. Mis sueños hasta ahorita, pues, continuar. Yo tomo los días de así, de que me levanto temprano a mi trabajo, con buena actitud. Y yo me fui a Monterrey, Nuevo León. Todavía vestía de niño, no me da pena decirlo. Me invitaron unas amigas que según había trabajo. Entonces, yo conocí una chica trans también que se llamaba Rubí. Y yo le, y se portó muy linda sin conocerme. Y incluso yo le dije, cuando yo regrese a Cuernavaca, si yo llego a hacer mi cambio, realmente me voy a poner Rubí. Y desde ahí se me vino la idea. Y así se me quedó. Y así se me quedó. ¡Gracias!